Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Comenzamos año en el Braserillo, comenzamos de nuevo este programa después de todas las fiestas navideñas y después de muchísimas cosas que han sucedido desde que nos fuimos prácticamente antes de la lotería. Que por cierto, bueno, cayó algo por ahí, pero no lo he deseado, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, dicen que no hay mejor lotería que el trabajo y la salud, así es que nosotros vamos a intentar hacer ambas cosas. Es decir, mantener la salud pese a la gripe, pese al colapso que hay en urgencias en Castilla-La Mancha y que de ello vamos a hablar a lo largo del programa de hoy en el Braserillo y pese a que sigamos un poco con la cuesta de enero, que es tradicional y que todos los ciudadanos padecemos después de las fiestas, después de muchas cosas. Aún así han empezado las rebajas que me imagino que muchos estarán aprovechando también para comprar los artículos necesarios y que se necesitan. Un mes de enero que nos ha empezado a salpicar con el caso Puyol, que no vamos a hablar del hoy, pero que ya lo decía yo cuando surgió y muchos españoles. ¿Qué pasa con los Puyol, que no los meten en la cárcel como a otros o les prohíben hacer movimientos? Cosas curiosas que pasan en este país y que se debería investigar. ¿Por qué esta familia ha conseguido evadir nada menos que más de 4 millones de euros desde que se inició la investigación a través de supuestos préstamos falsos y que bueno, por la Guardia Civil lo ha detectado y que se ha quejado? Normal que se haya quejado. A otros por menos nos meten en Chirona, como se dice vulgarmente. A los Puyol parece que no, no sé por qué. Pero bueno, ahí está el dato. También vamos a hablar o vamos a mencionar lo que está pasando o la propuesta que tiene el Partido Popular en referencia a las pensiones más altas. Está hablando de que los pensionistas que más cobran puedan realizar un copago farmacéutico, no sanitario, que se está confundiendo y que se está hablando un poco de las dos cosas. Es decir, sería que pudieran pagar parte o más de lo que se estaba pagando hasta ahora por los medicamentos. Un tema a analizar y un tema a aclarar también hoy en el braserillo. Por cierto, hablando de pagos y no pagos, saben ustedes que si tenían cláusula suelo, parece ser que el Consejo de Ministros va a aprobar esta semana que en un plazo de tres meses se devuelva todo lo que se cobró de cláusula suelo desde que se firmó el contrato hasta que se anularon en algunos casos o se han mantenido en otros. Es decir, que les van a dar un plazo a los bancos para en tres meses devolver el dinero. Buena noticia, sobre todo para los consumidores. Que los bancos, por cierto, están también con el tema de los gastos de hipotecas. Veremos a ver qué pasa ahí. Porque parece ser que no era de recibo, y así creo que es, que los gastos de hipotecas se paguen por una sola parte. Si usted contrata, y yo contrato, que menos que vayamos a chapas, o a pachas, como se dice normalmente. A medias. Bueno, ¿de eso no vamos a hablar tampoco? O sí, no sabemos, porque ya saben ustedes que el braserillo es como es. La economía ha crecido más en 2016 que en 2015 sin gobierno. Toma ya. Eso que significa que no hace falta que haya gobierno, que nos va bien sin que haya gobierno, o que los empresarios y la economía y el consumo en general le ha dado igual que hubiera uno gobierno. Bueno, es un dato a analizar. Y por otra parte, Partido Popular y Partido Socialista se están metiendo ya en los congresos, en dos congresos, propios congresos que quieren realizar en este año 2017. El Partido Popular habla de hacer primarias ya tipo americano a lo bestia, por lo menos así lo ha dicho Cifuentes, con doble vuelta incluido. Parece ser que el Partido Popular ha dicho, en este sentido, los jefes o los que mandan, que no. Que eso de momento no se va a estudiar. Pero el Partido Socialista habla ya también del mes de mayo. El órgano que ahora mismo gestiona lo que es el partido, después de la dimisión de Pedro Sánchez, habla ya de posible congreso en mayo. Todo esto va sucediendo, mientras en Podemos ha habido alguna crisis que otra, mientras que estábamos expectantes de lo que pasa en Estados Unidos con el candidato que el próximo día 20 ya tomará posesión y que no es poco lo que se está oyendo, etc. Antonio González Jerez, buenas noches, feliz año, bienvenido al Braserillo. Buenas noches igualmente para todos. ¿Le dio tiempo a comerse las 12 uvas? ¿Le dio tiempo a comerse las 12 uvas? Sí, por supuesto. ¿Los Reyes Magos se han portado bien? Sí, también. ¿No lo han echado de casa? De momento, ¿no? Bien, pues nada, entonces todo en orden, ¿no? Alejandro Ruiz de Ciudadanos, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿También las 12 uvas se comió un leído tiempo? Pues yo creo que nunca llego. Siempre hay alguien que me hace reír y me atraganto y no he llegado. Este año no ha sido la excepción. ¿Y Los Reyes bien? Los Reyes muy bien, sí. Pues me alegro. Pepe Camarra del Partido Popular, ¿Las Uvas? Muy bien, fenomenal. Yo le doy, gracias a Dios, a la duodécima, en la duodécima acampanada. Hay que empezar bien el año. Hay que empezar bien el año. ¿Y Los Reyes? Bien, también, no han estado mal. He sido bueno. Javier Mateo de Ganemos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal las uvas? Bien, bien, las 12. ¿Y Los Republicanos? Yo Los Reyes mal porque no han abdicado, siguen ahí los tíos que no se van. Tienes un problema, ¿no? Todos los años. Y por último, Santivera, del Partido Socialista. Buenas noches, sí, feliz año. ¿Qué tal las uvas? Fenomenal porque yo además soy un tío que se prepara y también prepara las uvas, o sea que me dio tiempo. O sea, ningún problema. ¿Y Los Reyes? Fenomenal también. También. En ese aspecto se portaron, yo creo que incluso mejor de lo que leía. Bueno, pues a ninguno se ha traído carbón. Con lo cual no podemos... Hemos sido muy buenos. A ver, la próxima vez pedir un poquito de carbón para el braserillo, hombre, que sean solidarios. Porque si lo pongo yo solo y tengo que pedir yo el carbón, pues al final soy el peor parado siempre. ¿Vale? Bueno, Antonio González Jerez, empezamos, si te parece, por el copago o si quieres mencionar alguno de los temas que he hablado de cláusulas, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy un poco, como es resumen de todo o mucho que ha pasado desde el último braserillo que hicimos, que decías de las cláusulas, pues efectivamente vamos a esperar. A ver si lo que comentas se produce porque es una... sería por lo menos una manera... Lo ha dicho De Guindo, o sea, ha salido publicado en tu periódico. Es que es una forma, yo creo, de empezar a dirigir el asunto porque me parece que una vez que se anunció, salió la sentencia, bueno, todo muy bien, pero dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cuál es el método? Que yo creo que al final es lo que el consumidor o el afectado se pregunta. No sabe si tiene que ir a un bujete de abogados, si él mismo con el banco se puede solucionar el asunto. Es decir, yo creo que siempre que te facilite el trabajo será lo más conveniente, con lo cual yo creo que si se aprueba esta medida, por lo menos dar un plazo, pues obligar a los bancos en este caso. Y sobre el tema del copago, pues bueno, vamos a ver qué pasa porque en principio parece que suena también a la vieja táctica del Globo Sonda. Vamos a ver qué ocurre con una posible medida de un gobierno. La lanzamos primero a ver qué tal cae entre la gente, entre el ciudadano, qué debate se produce y luego se aplica o no. La verdad es que el gobierno del Partido Popular no lo había anunciado previamente, pero vamos a ver exactamente en qué queda, si es así o si la cosa arrecia en cuanto a crítica, pues se queda en stand-by. Luego, si quieres, profundizamos un poquito en qué consiste el asunto y qué nos parece a cada cual. Santi, Partido Socialista. Pues empezando por lo último que decía Antonio, la verdad es que sí que hay un poco de desconcierto en tanto en cuanto la señora ministra de Sanidad en un día durante la mañana en una entrevista dice una cosa y luego por la noche mediante un Twitter se desdice y dice la contraria. No, yo creo que hay bastante desconocimiento en este caso por la señora ministra en cuanto a asuntos de sanidad. De hecho, nunca ha acogido asuntos de sanidad. Es la primera vez que toca la sanidad, trabaja en la sanidad y lo hace de ministra, cosa que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y está claro que por parte del Partido Socialista el copago farmacéutico no es nuestro modelo. Más que copago, yo incluso diría repago, porque ya los ciudadanos están pagando con sus impuestos, en este caso los servicios que se les presta. Es volver a pagar otra vez y yo creo que esa revisión lo que debe hacer la ministra, tal y como hemos solicitado en el Congreso de los Diputados, es comparecer y que aclare. Si lo bueno es el tuit que puso a las nueve de la noche o si lo bueno es que se le fue un poquito quizá la entrevista de las manos y dijo algo que desconocía o que no sabía lo que estaba hablando. La verdad es que es un profundo desconocimiento el que ha vislumbrado la ministra sobre este tema. Respecto a cláusula suelo, yo tengo siempre una teoría y es que la justicia europea nos lleva muchos pasos por delante y ya en el caso de las cláusulas suelo ya se veía venir que las entidades bancarias iban a ser condenadas, de hecho ya estaban siendo condenadas en las distintas audiencias provinciales de Castilla-La Mancha, al pago y a la devolución en este caso de las cantidades de la cláusula suelo. Y lo que ha venido a hacer ahora es en este caso la justicia europea decir, esa devolución tiene que ser desde el inicio, cosa que sí que la justicia española todavía no terminaba de cantarse, estábamos esperando esta sentencia y bueno, también habrá que pensar, aunque todos decimos y lógicamente que beneficiados los que firmaron su contrato de hipoteca con el banco, pero ahora las entidades financieras tienen un papelón, tienen que, imagino, hacer frente a una planificación presupuestaria en sus cuentas que, bueno, creo que también hay que tener en cuenta para la estabilidad de la economía. Alejandro, Ciudadanos. Pues, por empezar con el copago, primero vamos a ver si es verdad, porque al final creo que llevamos bastantes tertulias, todo el mundo hablando sobre algo que posiblemente no sea ni cierto, que seguramente sea un globo sonda lanzado y a mí me parece de poca seriedad y de poco rigor esto de los globos sonda, ¿no? Pero bueno, parece que ha sido meramente un globo sonda. De ser así, evidentemente, en Ciudadanos no podemos apostar por esta vía que al final es la vía fácil, quiero decir, que hay una, que evidentemente la administración general pues tiene unas pérdidas importantes, pues sí, evidentemente, pero ya vamos a redimensionar la administración, vamos a educar en la gestión de los fármacos, porque las familias son a veces auténticas, bueno, auténticas farmacias ambulantes, pues vamos a reeducar sobre los fármacos, vamos a perseguir el fraude, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tomar las vías que realmente necesita este país para regenerar y para que la administración no sea este músculo que lo devora todo y no parches como este, ¿no? Que yo espero que al final no se lleven a cabo y que evidentemente a Ciudadanos en los copagos o en los repagos, como decían, no nos van a encontrar. En cuanto a las cláusulas suelo de los bancos, lo principal que quieren tanto los usuarios como empresas, si los bancos son una empresa más, es la seguridad jurídica. Evidentemente ahora, bueno, lo que decía el compañero, va a suponer un palo para los bancos, pero claro, hoy también se sabía el dato de que al final el rescate nos costó 66.000 millones de euros. Vamos a repetirlo otra vez, ¿eh? 66.000 millones de euros que hemos pagado entre todos nosotros y los que están en sus casas para los señores de los bancos, que siguen dando beneficios, con lo cual a mí, pues yo qué sé, yo creo que pena la relativa. Si hubieran repartido esos 66.000 millones entre cada uno de los ciudadanos españoles, tocábamos a más de 1.600 euros por ciudadano español que, oye, para tapar unos huecos teníamos. Es decir, al final tratar a los bancos como si fuesen banca pública a la hora de los beneficios y, en cambio, tratarles a veces como banca privada, yo creo que fue un error de los gobiernos anteriores y, por tanto, esos errores hay que empezar a corregirlos. Cuando quieras, Javier. Pues lo decía Alejandro, ¿no? El informe del FROB que se ha conocido esta mañana hablaba de 60.000 millones ya gastados, pero de un gasto comprometido que va a llegar hasta 120.000 millones de euros. Y, como decías tú, vamos a repetirlo otra vez, 120.000 millones de euros, que yo recuerdo, iba a decir duras discusiones, debates agrios en esta mesa sobre este rescate bancario que, según algún partido político, nunca existió, y que algunos, incluido el propio moderador, me decían, no te preocupes que eso se va a devolver. ¿Se ha devuelto mucho? Sí, sí, muchísimo, muchísimo se ha devuelto esa parte. Y lo tienen que devolver. Claro, espero que dure el braserillo lo suficiente para que veamos que efectivamente se va a devolver. No, pero es que, como me ha dicho, que yo incluso lo decía, se está devolviendo y se tiene que devolver. Pero yo creo que hay dos cuestiones, una, si queréis, un poco más filosófica, más de principios, con respecto a esta cuestión de las cláusulas suelo, que es el reconocimiento judicial de que las cláusulas que todos hemos llamado cláusulas abusivas, efectivamente lo eran. Y eso yo creo que es importante también. Y yo creo que merece la pena destacar que al final la jurisdicción o los tribunales europeos, y por ende yo que espero también los españoles, pues vienen dando la razón a ciertos movimientos sociales en España y en el resto de Europa, que llevan muchos años luchando para que se reconozca el fraude que supuso de facto para los que pedían o pedíamos una hipoteca en su momento. Yo entiendo que los bancos tendrán que hacer sus cuentas, pero lo que tienen que hacer es cumplir con lo que dice la normativa ahora, o con lo que le dicta la justicia, que no es otra cosa que devolver lo que han cobrado de más. Con lo cual yo creo que es un avance importante. Y yo merece la pena, yo creo que decirlo, vaya el reconocimiento a colectivos como la plataforma afectada por la hipoteca, que lleva muchos años en España, y asociaciones de consumidores, muchos años luchando en España para que esto se pudiera conseguir. Y con respecto al repago farmacéutico, Santi, que es un tipo muy educado, ha dicho que había un poco de desconcierto en el Ministerio de Sanidad, yo diría que había un desastre de armas tomar en el Ministerio de Sanidad, que espero que solo sea de comunicación y que no sea de gestión, porque entonces estaríamos todavía más preocupados. Venía escuchando en la radio hace un rato las declaraciones de la ministra que se han ido solapando unas encima de otras, y la última ha sido, y cito literalmente, a lo mejor sube, a lo mejor baja, o a lo mejor se queda igual. Esa ha sido la exposición, literalmente, y lo pueden comprobar en esta cuestión. No es nuestro modelo tampoco el repago, el copago farmacéutico, no entendemos que vayan por ahí los tiros de la sanidad, es más, hay informes de la Organización Mundial de la Salud que dicen clarísimamente que el copago no es nunca una solución a la financiación de la sanidad pública, y yo creo que el problema no es que sea un globo sonda, sino que a la ministra se le ha escapado lo que poco a poco pretende hacer el Partido Popular desde el Gobierno. Ahí estaremos enfrente y luego si queréis profundizamos un poco más. Te toca, Pepe. Pues efectivamente, se le habrá escapado a la señora ministra de Sanidad, pero desde luego no está en la agenda ni del Partido Popular, ni del presidente del Gobierno, ni del Gobierno tampoco. Ayer dijo una cosa la señora ministra y anoche, por lo visto, puso algún Twitter, pero como bien dice Javier, hoy ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho bien claro que no está en la agenda, que simplemente han cargado un estudio, que ni siquiera ha comenzado. Que se ha colado, pues bueno, pero eso no tiene nada que ver con la gestión, como dice el señor Mateo, del Ministerio de Hacienda. Es que no tiene nada que ver. De ayer a hoy, porque haya hecho unas declaraciones y hoy haya dicho que no, que no es así, que no está en ninguna agenda, es que nadie del Partido Popular lo ha dicho, ha sido la señora ministra. Nadie del Partido Popular ha salido diciendo que efectivamente se va a estudiar eso. Es que no, no se contempla en ningún lado. Otra cosa es que haya que ver cómo proponen determinados sectores, pues se ajustan los impuestos en forma progresiva o no, como tenga que ser, ¿verdad? Pero vamos, el Partido Popular desde luego no está por la labor del copago farmacéutico, ni de tocarlo siquiera. Que nadie ha dicho nada al respecto. A mí también me sorprendió ayer la señora ministra, porque ahora en breve tenemos un congreso y es que absolutamente no hay nada de eso en ninguna ponencia al respecto. Y con respecto a las cláusulas suelo, pues efectivamente todos los afectados por las cláusulas suelo no tienen la culpa, no tienen la culpa de haber permitido durante muchísimos años a los bancos abusar de sus clientes. Y efectivamente esos 66.000 euros que el gobierno ha prestado a los bancos se está devolviendo. 66.000 millones. 66.000 millones de... Ah, bueno, me llevas el detalle. No, 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 hombre, sí. 66.000 millones con una perspectiva de 122.000. Millón arriba a millón. No 120.000, sino 122.000. Yo también venía escuchando la SER, claro, ahí están de cachondeo que sí se puede quedar, pero bueno. Vamos a lo importante. A lo importante es que el sistema financiero español es parte muy importante de la economía española. Y si no se hubiera rescatado, como dices tú, si quieres decirlo así, a los bancos, no a España, a los bancos, a los bancos, con una serie de préstamos que parece ser que se van a ir hasta los 122.000 millones de euros, pues hubiéramos tenido problemas. No a los bancos, sino a España. Afortunadamente se implantaron una serie de medidas. Los bancos, te guste o no, están devolviendo el dinero, están devolviendo el dinero desde hace tiempo ya. Y la economía va creciendo, gracias a Dios. Y ahora que paguen, que paguen lo que han cobrado de más a todos los afectados de las cláusulas. Es que es de cajón, no puede ser de otra manera. Hay tantas cosas de cajón que al final no se meten en el cajón. Yo, cuando todos hablamos, y yo creo que lo hemos dicho varios aquí, estar en agenda, yo creo que cuando alguien, un ministerio, un ayuntamiento, quien sea, tiene algo en agenda, se refiere que es la lista de tareas que tiene para hacer. Y eso es lo que marca un poco el trabajo. Entonces, si una ministra, como es la ministra de Sanidad, encarga un informe sobre el repago o copago farmacéutico y habla de más de tramos, entiendo yo que si lo encarga un informe será porque lo tiene en la agenda. Será porque es una de sus tareas. Porque yo me imagino que el Ministerio de Sanidad es lo suficientemente importante y serio como para dedicarse a las cosas de gestión de todos los días. Y no se me ocurre alguna razón que haya encargado informes, que además suelen costar dinero, para que llegue una valoración de algo que no quiere hacer. Entonces, en fin, suena un tanto extraño esto. Insisto que las declaraciones de la ministra, las oigas en la pichora que la quieras escuchar, ha dicho literalmente que a lo mejor sube, que a lo mejor baja, o que a lo mejor se queda igual. Literalmente, Pepe, literalmente, literalmente. Yo me imagino que no solamente habrá encargado informes. Pero déjame apuntar una cosa más. Habrá ganado un montón de informes con todos los ministerios. Una cosa más. Que no se nos olvide que los mayores usuarios de productos farmacéuticos y los que más gasto soportan son los enfermos crónicos y además, fundamentalmente, de la tercera edad, que son los que más consumen medicamentos por razones hombres. O sea, que planteemos a quién le estamos diciendo que tenga que pagar más todavía por... Pero a las pensiones más altas. Bueno, a lo mejor sube, a lo mejor baja, a lo mejor se queda igual. Es lo que ha dicho la ministra. 18.000 euros. No, no, en el tramo de 18.000 a 100.000. Sí, es que hay que explicar un poco cómo en el asunto. Desde el año 2012 se establecieron tres tramos. Entonces, uno hasta los 18.000 euros, que paga un máximo de 8 euros. Otro tramo de 18.000 euros hasta 100.000, que son hasta, no sé si son 60 euros o 40 euros y el último tramo ya para los que más ingresos tienen. Entonces, ahora lo que se trata es de que en el segundo segmento se establezca esa posibilidad de pagar algo más. ¿Pero se trata o no se trata? ¿Está en agenda o no está en agenda? ¿Qué quedamos? Yo no lo sé. Yo he dicho que no estaba en el programa del PP. Claro, claro. Pero bueno, además para ti, para tu postura hubiera sido peor que la ministra hubiera dicho, se va a aplicar. Te ha dado tres posibilidades. No te quejarás. No te quejarás. Incluso la que tú defiendes la ha dado también. Yo vuelvo a insistir, no creo que los copagos farmacéuticos supongan... Lo que pasa es que esta cuestión, perdón, ya termino, es de esas cuestiones de la botella medio llena o medio vacía. Porque uno puede decir que puede haber casos, lógicamente, de un jubilado con una pensión muy elevada de 2.500 euros y a lo mejor no pague y, sin embargo, una familia con cargas familiares que gana 900 euros. Pero también se puede decir, bueno, yo que he estado pagando durante toda mi vida, por mis emolumentos, por mis retribuciones, pues unos impuestos determinados, unas retenciones. Y llego a mi jubilación y tengo derecho, como el que más también, a recibir el mismo tratamiento. Es decir, que es un poco complejo. No, por eso el Partido Popular no lo contempla, hoy por hoy. No lo contempla. Yo, Pepe, la verdad es que me producía gracia cuando lo hablaba. Es decir, bueno, no lo ha dicho nadie del PP, no lo has dicho ni tú, no lo ha dicho ningún secretario del PP. Vamos, que eso no lo ha dicho la ministra, que no es que lo haya dicho mi vecino del quinto. Es decir, lo preocupante es que lo ha dicho, aparte de no entender nada de sanidad, que es la pena, es que es ministra de sanidad. Que lo haya dicho la ministra, que lo diga por la mañana, que luego en un tuit, cuando imagino que alguien del PP la llama a su casa diciendo la que han liado, que tenga que volver a poner un tuit y que luego al día siguiente ya le den un argumentario para saber lo que tiene que decir y luego, como dice Javier Mateo, a lo mejor sube, a lo mejor baja o a lo mejor se quede igual, bueno, yo lo que espero es que en el Congreso que vais a tener, bueno, pues que le digáis un poquito algunas nociones de cómo tiene que comunicar, porque la verdad es que es un auténtico desastre. Yo te lo agradecería como ciudadano, que de verdad para evitar esos ratos de club de comedia de la radio, pues está bien, para reírnos y demás está bien. Nosotros en el Partido Socialista lo que pedimos es que el decreto 16-2012, el que hablaba Antonio, sobre los tramos, directamente que se derogue. O sea, nosotros del Partido Socialista lo que queremos es una sanidad pública, universal y de acceso gratuito, es decir, no podemos establecer separación entre unos ciudadanos y otros a la hora de acceder a medicamentos. Y sobre todo antes se decía también por aquí, la mayoría de nuestros vecinos que tienen, bueno, pues necesidad de compra de medicamentos, etcétera, son personas mayores, personas de la tercera edad, que yo creo que ya, sinceramente, bastante están haciendo en este periodo de crisis que han soportado, que están ayudando a hijos, a nietos, como para que ahora se les eche la soga al cuello y tengan que hacer otro esfuerzo después de toda la vida trabajando. Toda la vida, por cierto. Y abro un paréntesis, hablabais de pensiones de 2.500. No sé, de los que nos están viendo y de nuestros telespectadores, no sé cuántos tendrán pensiones de 2.500. Yo la verdad es que, imagino, yo no las conozco, no tengo la suerte de... Pero bueno, o más, ¿no? La más de los ailos. La más de los ailos. Se hablaba de un trago... La más de los ailos. La más de los ailos. La más de los ailos. Yo simplemente digo que creo que no son la mayoría, pero bueno, al fin y al cabo, ¿dónde vamos? Creo que ese repago, porque yo insisto, no copago, incluso repago, vamos a pagar dos veces por lo mismo como ciudadanos, creo que ese repago, y voy terminando, es un auténtico mazazo a la base familiar de España, que son en este caso los mayores. Yo, sinceramente, lo que pediría es aclararlo, de verdad, que se aclarase si ha sido un error de la ministra o, básicamente, yo lo que opino es que ha hablado algo que no podía hablar, sobre todo antes de un congreso del PP y demás, ha hablado algo que no debía y de vez en cuando, pues cuando uno cruza conversaciones y sabe que off the record no puede decir algo, y voy terminando, pues ha metido la pata y ya está, sinceramente. Bueno, vamos a ir a publicidad, después seguimos hablando de esto, del copago o de pagar las medicinas con receta, porque es que hasta ahora toda la vida todos los ciudadanos hemos tenido que pagar algo. Los pensionistas es cierto que tuvieron una época que no, pero hubo un ajuste hace unos años y se tuvo que pagar algo, como ha dicho Antonio por los tramos. Pero nunca, las medicinas nunca han sido gratis en este país, que yo recuerde, por lo menos para, en el sistema de la seguridad social, para los activos, para las personas que, no para los pensionistas sí, pero para el resto no. Nos vamos a publicidad, seguimos hablando de este asunto, dentro de unos instantes, no se vayan, volvemos enseguida, hasta ahora.